Y dice ya, ya, como, basta, me encanta, y dice ya, ya, escándalo es lindo, ya, ya, ahorita, basta, y dice ya, hazlo, ya, escándalo es lindo, y dice hola, 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 hola Mauricio, y dice hola, te cuento, hola, hola, hola Mauricio, momentito se lo llamo, ya, mande, ya, basta, momentito se lo llamo, ya, ya, llámame, aguanto de paso, ya, ya, llámame, hazlo, ya, ya, ahora, llámame, dilo, hazlo, escándalo es lindo,